Música Muy buenas amigos y amigas de YouTube Estamos en este nuevo video donde el día de hoy vamos a Vamos a jugar un poco de un mini mapa Que la verdad está muy padre Este en si, este es un mapa editado por mi Miren un botón Bueno este es un mapa editado por mi Así que pues vamos a verlo básicamente Como podrán ver, déjenme ver que es esto Ok, este mapa como podrán ver está editado por mi Aquí lo puse Y tenemos que matar a todos los enemigos Y este es el área donde nos salen las cosas Como podrán ver miren Por eso les digo que este mapa no es mío miren Aquí nos dropean las cosas Y cada, ah por cierto Al inicio del mapa nos dan esto Pero yo lo puse aquí ok Pero bueno Vamos a irnos hacia acá Como lo acabo de editar Ok, ahorita voy a meter a este adentro Voy a detener tantito el video para meter a él adentro Así que ahorita regreso Bueno chicos No, este de aquí no se quiere meter Así que no me importa Este, vamos a empezar una vez el mapa Uy, se me olvidaron las cosas Así que Vamos a Meter esto aquí Y Vamos a empezar con el mapa Vamos a dropearnos un poco de comida Listo Ahora Este mapa tiene diferentes dificultades Hay que tratar de que no maten a ninguno de ellos Aquí les va a morir No importa Lo que está pasando Así que voy a tener A lo mejor voy a editar el mapa Y voy a quitar esto Pero bueno Vamos con el modo Fácil Le di Oh si, ahí viene Y bueno Hay que Básicamente Este mapa tendría que ser de noche Pero Oh Ah, me pegó uno Ah, ok 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 Básicamente Por lo que estoy viendo No es bueno No es bueno que Estén Estos aquí Así que Los voy a meter Como dentro de una cárcel Los voy a meter Como dentro de una cárcel Para que se vea mejor Y que sea ahora sí Como una salvación O cosas así Entonces Ya tenemos la primera Vamos a poner esto Faltan unas botitas ¿Son las botitas? No, no No están las botitas Botitas ¿Dónde están las botitas? No hay botitas No hay botitas No Y bueno En sí Estuve viendo un poquito Y no encontré Ah, aquí están No encontré Cómo Sacar esto de aquí Según con Iron Pero No está el Iron Así que Yo intenté Dropeando cosas así Bueno, no me dio nada Y a veces me daban cosas Vamos a ver otra vez En modo fácil No estuvo No nos dio tantas cosas Ahí en aquí Habíamos cosas Bueno, vamos a ver así Por eso les digo Que este mapa Tiene que ser En modo De noche Para que no voy a pasar Esto de que se estén quemando Oh ¿Qué pasó? Ahora Vamos a ver Uy Como hizo Quítese No, no, no Golpealo 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 Vamos, vamos 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 Eso De volada Ahora He estado probando Y las cosas están muy difíciles De repente te salen los enanitos estos Te salen los enanitos estos Y te vienen No Los enanitos estos Los mini zombies Te llegan Y Te empiezan a matar Digamos que ellos están Sobre otro animal Entonces Cuando destruyes Matas a ese animal A veces Si llegan a salir Esos zombies pequeñitos O los mini zombies Arriba Bueno Quién sabe No me da nada A veces Ay Tienen que empezar a llover Bueno Se ve bonito Pero nada Se va a hablar Bueno No importa Vamos a irnos a por aquí Y vámonos con el modo Medio Que el modo medio Si está Medio Difícil Porque tiene los Malditos esqueletos Y aquí está Este Cabrón Ay Me voy a morir 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 No Mátalo 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 No 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 Vete 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 No 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 Mátalo 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 Uy Qué bueno No Ah Ok Y qué me han matado Mátalo 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 ¿Por qué la vida no sube? Mátalo 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 Uy Mátalo, mátalo, mátalo Ahí está, ahí está Vámonos, listo, 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 listo Uy Listo, listo, ya, todo bien Todo bien, todo bien Vamos a irnos a por acá Vamos a ver Vamos a ver por qué no nos dropean las cosas A ver Voy a dropear un poco de carne podrida Bueno, esto es algo raro Y malo a la vez Porque no nos dropean nada en sí O sea, yo quiero que ya me dropean algo Pero no sé cómo en sí Ok, es que aquí nos dice Que tenemos que dropear Hierro Pero, uh, faltan allá Pero no hay hierro aquí Bueno, no sé dónde se consigue el hierro Y no lo tengo aquí Entonces, vamos a irnos a por acá Mátalo, 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 mátalo Ay, ¿qué? 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 ¿mata? ¿por qué no lo puedo matar? Está bien pesado ¡Uy! Ahí está Vámonos con el último nivel Vámonos con el último nivel que va a ser ya mega difícil, ahora sí Ahí está, vamos a subirnos un poco de vida Y no sé si sea correcto esto, pero no importa No me están dando nada, así que vámonos con el último nivel y el más difícil Vamos a ponernos una poción de fuerza Y vámonos con el modo difícil A ver si nos salen los creepers Porque hace reto estaba jugando y me salió un creeper y no, o sea Vamos, 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 mátalo, ay, mátalo, mátalo Eso yo lo edité Esos que salían arriba con el... Uy, 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 maldita, sí, cierto, salían esas cosas Esos que salían arriba con la... Con cierta... Con una palabrita de que mátalo y todo eso Yo lo edité Así que, pues nada chicos, eso ha sido todo sobre... Oh, me pegó en red Eso ha sido todo sobre dicho mapa Eh, ¿qué pasó? Ay, me sigo muriendo Eso ha sido todo sobre dicho mapa Espero que les haya gustado el mapa Si les gustó el mapa, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir Eso ha sido todo sobre dicho mapa Espero que les haya gustado el video Like, suscríbanse y comenten Así que, pues nada chicos En la descripción del video va a estar el link del mapa original Y del mapa editado, o sea, este Así que, pues nada, me despido Y... Nos vemos al siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!